Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien, bastante bien. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Con el programa? El último. No sé qué número es. ¿Qué número es? ¿Tú sabes qué número es? No lo sé. Entonces, voy a chequear, voy a chequear para ver, pero es el último del 2020, así que lo sabemos. Sí, después de este que entramos en las vacaciones de las fiestas de Navidad, tomamos después de Reyes. Y retomamos después de Reyes, sí. El 2021. Número impar. A lo mejor da más suerte que el número par. Grupo Cero. Lo dices por... La última era la caja de conversaciones con amigos, de amigos. No, otra no. Entonces, el 121. El de mañana, el de esta semana, digamos, el que va a salir esta semana, como grabamos con un tiempito de... de adelanto, pues el próximo es el 120. Entonces, eso quiere decir que estamos en el 121. Bueno. Hasta el 21. 121 cuentos. Sí. Y pasamos al 21 también. Al 2021 año. Pero había más que 121 cuentos, porque te acuerdas que los primeros programas, al inicio, cuando iniciamos, leías varios cuentos. No te grabas en uno. No. Ahora sí. Tenías unos de reserva. Bien. ¿Comenzamos? Adelante, sí. Bueno, el cuento de hoy se va a llamar La bruja y el robot sin alma. Uy, uy, uy. La bruja... Lo tengo que anotar, porque no lo voy a... La bruja... Qué bueno. Y el robot... Sin alma. Sin alma. Ok. Adelante. Había llegado, como solía acontecer una vez por año, el famoso circo que instalaba su carpa en un terreno baldío y toda la geografía del lugar se trastocaba en una algarabía de cientos de personas que acudían a sus funciones. La entrada estaba decorada con una puerta de cartón en la que habían pintado una cara con una gran boca roja que daba a la oscuridad del interior de la carpa. Los payasos se turnaban para vociferar anuncios, invitando a los que pasaban por ahí a que entren a ver el espectáculo. Los colores se anunciaban con toda estridencia y la voz con alto parlante se imponía. Pasen a ver, señoras y señores, pasen a ver, y en el anuncio de los números se imponía el que citaba al drama de una bruja y robot sin alma. Pasen a ver quedó rebotando en mi cabeza y me imaginé la simpleza del diálogo entre un hombre y una mujer que tantas veces habíamos presenciado en esta época donde la denigración de la mujer y la osadía del hombre se enfrentaban dando lugar a una pelea por los lugares que siempre existirían y donde cada uno de ellos se habría ubicado después de haber hecho su elección. Y ese pasen a ver se transformó en un recorrido entre palabras y todos pasamos a ver una leyenda donde aparecía una mujer desnuda de todas las edades, pero que salvada de la hoguera vivía sin ojos, sin labios, sin pestañas, recogida en un palacio de ramera donde convivía con grandes, obesas y locas desgreñadas, con viejas damas perfumadas hasta el hartazgo, sin un centavo, sin una moneda de cobre para vestir su desnudez, pero que provenía de una clase distinguida y que ahora era al mismo tiempo una artista y una prostituta. Vengan a ver y al deslizarse de la cinta cinematográfica pasamos a ver a la inalcanzable, a la magnífica reina traicionada y tocamos su collar de trapos, pasamos su mano por el vientre pliñado por los siglos y temblamos de vergüenza por lo que hicieron con esta mujer de Dios. Ella es la bruja quemada en la hoguera, es la dueña de la vida, pero también es la dueña de la bolsa que carga sobre sus espaldas, pero la bolsa está vaciada de contenidos y valores, pero ella la carga, ella sabe de salmos, inciensos y palabras mágicas, tiene palabras que enferman o liberan del sufrimiento. Ella fue la representante del demonio, del infierno, de la hoguera pulsional de los hombres, es la que burló la ley divina y por eso ha sido quemada, por ser una bruja. Ella es poesía. Y así fueron el continente negro, lo negro del mundo, ese misterio que quedó como testigo para asistir al fracaso del hombre de capturar lo innombrable. Esta noche se batirá en duelo con el golem, ese antiguo personaje de leyenda, hecho solamente de materia, que no tiene corazón ni alma, algo parecido a un robot, una masa informe hecha de barro que no puede hablar, ya que no ha sido insuflado por el espíritu ni la palabra divina, solo posee vida. La palabra verdad había sido grabada en su frente, pero le borraron la primera letra, el alef, y entonces quedó solamente la palabra muerte y esa fue su verdad. Esta letra borrada hace que esta imitación de hombre, que este robot se deshaga, pasen y vean cómo se derrumba ese gigante de barro que no tiene alma. El enfrentamiento será entre la mujer de Dios y este imitador de hombre, pero que tiene el secreto, ese primero, ese único, que con su inicio perdido para siempre nos legó el secreto de cómo hacer del barro un hombre. Es el hombre el que prefirió dar crédito a la obra de la creación a un Dios omnipotente y sabio, en vez de apostar a la creación partiendo del vacío. Eso quedó a cargo de las brujas. A ellas se les concedió la creación. Esa masa informe no pudo capturar el nombre oculto de la cifra divina ni la primera letra perdida. Ese fue el fracaso del hombre, pero también su ganancia, si él se atreviese a dejarse empujar hacia la creación, al fuego en que la quemaron a ella en Noguera, porque en el fuego que arde está la causa, es el lugar donde todo gira a su alrededor, pero él no gira, solo es. Y se juntaron el continente negro y el rojo del fuego, que atemperó su furia mezclándose con el blanco, el blanco del papel donde se hará posible nombrar lo innombrable, el blanco opaco que se empaña, el blanco que quita el color y elimina la oscuridad, lo que no se sabe, ese negro continente. Así es como se elimina la diferencia entre la luz y la oscuridad, entre la luz y las sombras, y a la vez el blanco, como un filtro, desdibuja lo que la oscuridad esconde o simula, un blanco opaco que se empaña y que representa, como en el teatro, un papel que él ni siquiera escribió, una blanca sábana fantasmal avanzando en la oscuridad al encuentro de esa otra manera desconocida que tiene una mujer. Y desde allí comenzará la actuación, sin ofuscaciones pasionales, convertido solo en una pregunta para que cada uno se posicione frente a ese vacío que cada cual cubre de una manera diferente y que al caer el telón solo serán uno más en la larga lista de los otros, ni dioses ni brujas, únicamente un hombre y una mujer. Muy bien, ¿eh? Se terminó. Bien, ¿eh? Es. Muy bien eso del disfraz del hombre y la mujer. Sí. Y de los colores, ¿viste? Como el rojo y el negro, ¿no? Se juntan. Y el blanco es la sábana del fantasma, ¿no? Que cubre lo que no hay, ¿no? Que cubre, ¿no? Que cubre esa leyenda, ¿no? Donde... Qué histórica, ¿no? Esa leyenda del golem, de ese hombre hecho de barro, pero que Dios no lo sopló, entonces no tiene alma. Es un robot. Es un hombre sin alma. Pero el alma viene con ella, ¿no? El alma viene cuando ella lo sopla o lo mete, si él se deja, lo mete en el proceso de la creación. Porque la creación es... Ella es la creación. Ella es la poesía, metafóricamente, hablando de lo que es una mujer, ¿no? Una mujer quemada, una bruja, digamos. Lo que es, ¿no? Quemada. En la hoguera, en la hoguera de las pasiones de los hombres está quemada, ¿no? Y bueno, y es un encuentro entre ella que posee la creación y él que posee el fuego. Está bien que uno no puede vivir sin el otro, ¿no? Y sí, que no puede vivir. Y cada cual se la apaña a su manera, ¿no? Cada cual usa esa sábana fantasmal. La sábana del fantasma es donde cada uno recubre la falta, lo que no tiene, ¿no? El disfraz de la obra de teatro que vivimos entre un hombre y una mujer, ¿no? Cae el telón y, bueno, cuando cae el telón, después de lo dramático, de lo dramático del juego de las diferencias, ¿no? Lo dramático que se instala entre un hombre y una mujer, donde él tiene y ella no tiene, donde ella es y él no es, ¿no? Entonces ahí se instala el drama, la dramática de estos dos diferentes. Hasta que cae el telón y no hay drama. Cada uno es cada uno, ¿no? Son solamente uno más en la lista de todos los otros. No hay ni brujas ni dioses. A ver si puede haber un hombre y una mujer. A ver si puede, ¿no? Y después esa letra que se le escapa es el mito judío, ¿no? Es el mito del golem. El golem. El golem. Ajá. Entonces ese, le tenía escrito en la frente. En la frente tenía escrita una palabra que si le sacás la A primera, el alef de Borges, le sacás la letra que se pierde y queda la palabra muerte. Y esa es su verdad. ¿Sí? No es la otra palabra que era Dios, me parece, ¿no? Bueno, no sé cómo era, pero era así. Y esa letra que le sacan, ¿no? Le deja inscrito al macizo este enorme de barro, le deja escrita la palabra muerte en la frente. Y ahí se humaniza, ¿no? Ahí es el soplo que le viene por eso que tuvo que perder. el golem, ¿no? Que la primera letra es. En hebreo está, ¿sí? ¿En hebreo qué? La palabra verdad había sido grabada en la frente. Ajá. La palabra verdad. Que se transformó en muerte. Que se transformó porque le sacaron la A y la A primera salud. Bueno, es una serie, ¿no? Es una alergia a eso. ¿Cómo? Es una alergia. ¿A la muerte? A la palabra muerte. La muerte ocupa el lugar de la verdad, ¿no? De la verdad. La verdad del hombre es esa, que es mortal, ¿no? Esa es la verdad, la única verdad. Que se va a morir. Es el tiempo este de una vida donde hay que hacer de todo para no quedarse con ninguna gana. Porque tiene un fin. Entonces, lo que no se hace te la perdiste para siempre. Si tenés cosas, ¿no? Pensadas para hacer, por ejemplo, ¿no? Ese poema que no puedo escribir. Sí, hay que jugársela, pero después hay que saber también de qué manera, ¿no? Porque hay unos que cómo se vive esa vida, para vivirla, para no tener que remordimientos. No, pero me parece que ahí uno siempre va a estar insatisfecho, nunca va a poder alcanzar, ¿no? lo que quiere. Siempre va a quedar algo en el tintero, algo que no pudo ser. Lo que no pudo ser, ¿no? Claro, bueno, pero que puede haber una buena relación con ese no, lo que no pudo ser, ¿no? Tiene por qué ser una batalla. un reproche a sí mismo, ¿no? Ah, no, todo sin culpa, todo sin culpa. Todo es lo que va a dejarse llevar, dejarse deslizar como una cinta cinematográfica. cinematográfica, ¿no? Bueno, con otra interrupción, el paso de año, por ejemplo, las vacaciones. Sí, bueno, pero continuaremos, ¿no? Claro, que durante las vacaciones puede pasar cosas, que en principio seguimos en enero, ¿no? lo que si no se explota el mundo, seguimos. Ok, de acuerdo. ¿Qué es el mundo? El mundo es más mortal ahora que nosotras, ¿no? Sí. El mundo está... Hablamos con Irán y todo, estaban hablando ahí de la bomba atómica y no sé qué. ¿Quién es? ¿Qué? Con Irán. Bueno, no estoy muy bien informada, pero vi así al pasar. ¿Qué? ¿Lo mataron al científico? Sí, eso sí, pero que hablaban de represarias, ¿no? Ah, ah, hablaban de... Sí. Díganse la juro. Así que vamos a ver, pero digamos que sí, que la idea de que el mundo explote no es un delirio, sino que es algo que nos van tirando cada dos por tres, ¿no? como si fuese una posibilidad, ¿no? Es el fin de mundo que está ahí. Es la posibilidad de lo imposible, ¿sabés? Porque es una posibilidad, ya tienen las herramientas, no se quedan sin nada. Es lo imposible, ¿no? ¿Cómo? No sé. Bueno, pero que sería un suicidio... ¿no? Un suicidio... Sí, para dejarle enseñanzas al que venga después y andás a ver quién viene después. ¿Quién viene? ¿Quiénes vienen después del humano? Eliminan la raza humana, ¿no? Y después, ¿después quién viene? Eso en el próximo cuento de Norma lo sabremos. ¿Después quién viene? Es un buen título. Después de la raza humana, ¿quién viene? Bueno, pasemos a otra cosa. ¿Lee su poema? Sí. Vamos. Eso lo leí hace poco. Ese también. Recuerdo Tik-Tak. Ah, ¿qué fue la presurosa mano? ¿Qué fue la presurosa mano que en los atardeceres limpiaba escarchas, hojas amarillentas de tiempo oído, retardo de su marcha en falda leve, luciérnaga prendida, sombra feliz sobre desnudo firme? ¿Qué fue la barca sosegada nadando en superficie días infraudulentos encajes no tocados en íntimos arrullos como rumor de mundo de existencia cansada de roces sin gemidos de secretos de oído de espera de cintura acudiendo a la cita? ¿Qué fue de la furiosa movida por los siglos impresionada a fuego por batallas perdidas por odio sin merallas por gritos de miseria de locura incubada en gérmenes perdidos de apasionados cantos que hacen vibrar las sedas cuerpos que vuelven mármol lágrimas que vuelven pena alas vueltas estrellas rojo que oscuro crea ¿Qué fue de los azules? rechazo de los besos sorpresa del desecho claudicando las bocas nieves bajando en hilo soltando las escalas claves adormecidas volviendo de algún sueño ¿Qué fue la vida toda sino ignorancia y fiebre tic tac de las auroras que fueron y volvieron en ritmo de mentira de payasescas formas que reían sin olvidar los tristes pétalos caídos y el perfume ¿Ves? He apuntado para seguir nuestra conversación ¿De qué libro es ese? De Cuando está por llover Está por llover y los pájaros no vuelan me dijo el cochero esa mañana que sorprendió No detienen los pasos el camino No detiene los pasos el camino ni la esperada aurora las visiones avanzan con suavidad felina las melodiosas notas de cobre de hojas tratadas como ruinas frágiles por el viento húmedas por la luna No puede el nervio fino alterar las pasiones dejar quieta las aguas de algún abismo íntimo acallar los rumores suspendidos de hechizos la sordidez el odio lo oscuro del mí mismo No quiere la fuerza contenida de un latido profundo demorar las salidas de los pulsos certeros de relámpagos fijos de ráfagas de vértigos que sobresalta alas que dominan los sueños infinitos suspiros en donde el aire escribe el silencio de un mundo No es esta vez la hora del frescor de lo verde de lo puro imposible dando quietud al alma de la límpida línea que embellece la mano y hace al gesto mirada misteriosa y arrasgada tal vez esta es la hora del desvelo nocturno del resplandor de plata arrojado al vacío astillado en el riesgo desgranado en palabras finas cebras de olvido fuma no puede andando los puentes bebiendo de otras pieles futuros predecibles noches inconcebibles de húmeras lujurias con plata rojo azules gritos de mitos crueles transformados en rabia se extinguían más allá de los vientos juntando mar y piedra y el vuelo tomó altura de siglos humillados que clamaban venganza tierra como el amor caos y canto hicieron un país hechizando tinieblas histórico me hizo pensar en el dioses de américa ¿se acordás? dioses de américa de molina de molina que la verdad a mí el descubrimiento de américa me trajo en la cabeza bueno más o menos sí más o menos sí más o menos sí no estamos en las fechas exactamente con cuerda exactamente pero eso entonces te leo mi ejercicio ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no esto no es tampoco me parecía que lo tenía preparado pero ves nunca está aquí está se llama la pantalla invisible bueno a ver sí espera que quiero enganchar aquí un poco la pantalla invisible ¿qué será? ¿no? ¿será la sábana vertical? no 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 voy por ahí sabíamos nadie 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 giraba la mirada como él quien podía reír enarbolando lo vivo había quedado para volver como si fuesen dos vuelos unos para salir más allá de la certeza nacional y otro alzándose en medio de la longitud de la cancha me había contado que su ánimo era tal que entraba que su ánimo era tal que entraba en los cuentos de Norma para encontrarse con amigos la bailarina a quien daba vida desde los zapatos de punta los amores hechos palabras el calor a lo ropado por otra historia la lluvia envuelta en viento eran atmósferas instantáneas con todos los tiempos y más de uno será el sello de un corazón de pueblo entrenaba ardiente para lucir frente al alba sus cadenas lujuriosas cuando lo veíamos así deseábamos seguirle claro atrapar la esponja de su suelo y gustosos navegar aplanar la distancia entre el eje y la pelota otras veces que eran todas no dar la vuelta quedar en firme delante de la pantalla y lo presentaron al 10 en series de plomo estaban ciegos no podían creerlo el pibe de oro lo llamaban era sudaca avivaba pasiones por sus extravagancias saltar del barro a las millonadas mata al hombre antes de tiempo cantaba vaya payaso que ganar tiene su revancha decían pero la burla inteligente de sus piernas se extendía hacia nuestros pulmones y qué pensar la cancha es el gran altavoz para amar al pueblo el bailarín irreverente el artista vengador el acelerador imposible el cielo el cielo se extendió y se casó con la leyenda que algún día entraría como otros en los cuentos de Norma para ser pantalla papel historia infinita pantalla invisible muy lindo muy bien muy bien muy bien escrito muy bien muy bien bueno que pensé tuve así pensé que era una premonición digo Norma habrá escrito sobre Maradona habrá hecho un cuento sobre Maradona qué bueno lo hiciste vos sí pero yo no imagínate un cuento de Norma sobre Maradona bueno yo digo que todavía no hiciste uno sobre Chávez hiciste un poema sobre Chávez sí sí pero fue muy impactante esta cuestión de Maradona porque no sé qué me pasó pero me impactó mucho me dejó media tarada o parada no me doy cuenta todavía mucho mucho sentimiento no sé porque fue porque también es una época es una época nefasta porque también se mueren otros ¿no? que son como mi generación con los que vivré con los que estuve y no solamente fue en Maradona hice como un clip porque fueron tantas tantas cosas bueno no yo no las conocía directamente pero formaban parte de la historia de mi época eran grandes personajes grandes escritores grandes artistas grandes no grandes jugadores de fútbol claro y ahí se no sé ahí se me abrochó un pesar me parece no que no sé pero sería bueno escribirle un cuento de Norma que sería bueno bueno así que lo esperamos para el 2021 era un personaje era un personaje muy cercano ¿no? como una cosa muy cercano pero no solamente a lo argentino porque también en todos los lugares del mundo vi una foto de una ciudad en ruina creo que era Irán o algo por ahí donde en medio de las ruinas las paredes caídas y qué sé yo en un hueco y una puerta pusieron un cartel de Maradona una foto ¿no? entre las ruinas en un lejano lugar del mundo ¿no? y que dicen que era la persona más conocida del mundo sí bueno también todo el fútbol ¿no? sí la poesía la poesía del pueblo es el fútbol bueno pero él decía ¿no? que también era el jugador poético vamos a decir ¿no? en su forma de jugar y en su forma no tenía una inteligencia hoy me enteré que vi una ¿sabes lo que hacía? mira la inteligencia cuenta que cuando Argentina tuvo que jugar en el mundial frente a Nigeria el equipo argentino aunque decía que estaban muy bien preparados muy unidos y que estaban muy bien frente al equipo nigeriano tenían un poco de miedo porque veían a los tipos ahí muy altos muy grandes sabían que estaban muy bien preparados también y todo dice que nos va a pasar y no sé qué ¿sabes lo que hizo Maradona? Maradona al entrar ¿no? en el pasillo en el pasillito antes de llegar a la saludó a los nigerianos cada uno con su nombre los abrazó a todos hola hermano ¿qué tal? nombrándolo con su nombre a cada uno después no le pudieron dar ni una patada después no pudieron defenderse claro qué cosa son personajes involvidables claro porque el tipo el tipo vivía se entregaba al vivir cuando jugaba dice además cuando jugaba dice que se olvidaba de todo él jugaba punto sí sí y jugaba ¿no? claro y cómo jugaba además esa destreza porque claro esa inteligencia y además se burla ¿no? porque cuando vas a jugar siempre que se burla te crees que vas a pasar por aquí ¡pum! te la meto es como todo el tiempo burlándose sí después el gol donde Argentina ganó el mundial ¿no? claro el segundo gol no sabés ¿no? porque hubo la mano de Dios el primero fue la mano de Dios sí el segundo cambió pero no sé a cuántos pasó de largo hasta que la metió sí, sí una alegría impresionante sí, sí que hizo realmente claro hizo mucha gente feliz ¿no? es esa cosa que él además estaba muy contento con eso de la felicidad que había podido también él hizo su vivió para el fútbol cuando se le terminó el fútbol que no pudo jugar la vida ya no tenía sentido para él ¿no? y ya empezó a hacer otras cosas ¿no? porque además lo de entrenar va, no lo sé yo he visto no, no conozco muy bien pero lo que vi es que su mujer por ejemplo su ex mujer ni siquiera habla con bronca de él para nada y se hacía querer ¿no? ajá pero que es difícil ser grande y diferente es muy difícil dice que empezó a tomar droga ahí por lo menos en un lugar donde escuché que decían por traiciones se sintió traicionado por gente alrededor y ahí empezó parece pero bueno eso es para justificar ¿no? también pero no sé y cuando lo quitaron en el segundo mundial donde participió que lo quitaron ahí del ¿era una trampa? ¿era verdadero? ¿era un no sé pero de esa imagen él la enfermera lo tomó lo agarró y no llorábamos todos porque le había dado positivo el análisis ¿no? porque ahí de lo que he escuchado el tipo estaba muy bien entrenado se había preparado había dado así con su entrenador le había llamado le había convencido quería no se drogó durante no sé cuánto tiempo para prepararse para el mundial y todo qué tristeza bueno ¿y algún poema más tenés? no no para hoy no tengo poema bueno entonces qué vamos a hacer bueno felices fiestas Norma esperemos pasar este año este año de mierda que no que no fue un año de mierda mira todos los cuentos que escribiste bueno ahí en medio de los escombros porque viste siento que el mundo está todo lleno de escombros nada florece sí sí siempre el peruano tiene esa cosa así particular que igual en medio de la mierda en medio de los escombros florece sí sí mira Maradona donde nació donde floreció es el dicho que dicen podrán cortar todas las flores pero no podrán con la primavera así que bueno igual nosotras nos volvemos a ver pero en invierno no dejaremos pasar tanto tiempo oh muy bien ok hasta la vuelta entonces muchas gracias Norma y hasta el próximo día gracias chao gracias a ti chao chao feliz año feliz año eso feliz año nuevo un año nuevo vamos a ver qué hacemos chao Norma chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 191 758 1940 1940 y y y y y y Gracias.